Bueno, ¿recomendarías este tipo de experiencias? Lo recomendaría a todo el mundo. Realmente para emprendedores es muy importante reunirse, compartir ideas y resolver problemas. ¿Y cómo explicarías lo que has vivido hoy al resto de la gente? Pues mira, yo en mi experiencia venía en blanco, he sido una esponja y he aprendido muchísimo y ahora lo que me queda es aplicar todo lo que he aprendido a mi proyecto. Bueno, ¿y qué te ha parecido la organización? La organización perfecta, el sitio increíble, todo muy cookie, las cupcakes, los test, todo perfecto. ¿Y qué es lo que te llevas? ¿Qué es con lo que más te quedas, con lo que más te ha gustado? Pues me llevo a haber aprendido mucho y a haber conocido a emprendedores que como yo necesitan ayuda y quieren aprender y hacer networking, que es muy importante. Estupendo. Gracias. Bueno, Estibaliz, ¿qué te ha parecido la experiencia? Pues me ha encantado el concepto de reunirnos a tomar un café y aprender de una crack como Gilmar y sobre todo en un terreno que yo todavía desconozco bastante, como es cómo vender a través de las redes sociales, blogs, etc. y en un ambiente agradable, distendido y aprendiendo además del resto de gente que también está aquí. ¿Y era lo que te esperabas? Pues ha sido como una... no sé, realmente no sé qué me esperaba, pero me ha encantado, me ha encantado. ¿Y lo recomendarías? Totalmente. ¿Y cómo lo recomendarías a otros? ¿Cómo lo explicarías? Pues, bueno, un concepto más distendido para aprender de gente que ya tiene el oxitón o suyo y sobre todo el ambiente que se crea, ¿no? De poquita gente, un sitio agradable y... Bueno, y sin más... ¿Y qué es lo que más, más te ha gustado? Es que más... bueno, sobre todo lo que me ha alucinado es que Gilmar es una crack que sale tanto, que me meneo tan pez, pero que... que bueno, me ha abierto las puertas a algo nuevo y sobre todo también el resto de participantes, pues bueno, con sus comentarios siempre aprendes algo más. ¿Y la organización qué te ha parecido? Excelente, impecable. Vale, y entonces, ¿qué te llevas que vas a mañana contar a la gente con la que hablas? ¿Qué es lo que te lleva realmente? Me llevo el haber tenido una experiencia diferente, agradable y sobre todo fructífera en aprender cosas nuevas. Bueno, estupendo, muchas gracias. Hola, soy Vilma Núñez, consultora de Marketing Online. Bueno, Vilma, ¿qué te ha parecido este Coffee Mentor y este intercambio de ideas y lo que has aportado a los asistentes a este Coffee Mentor? La verdad es que el primero, la idea me encantó. Cuando me escribiste y me dijiste que tenías eso en mente, yo me apunté inmediatamente. O sea, me parece algo muy chulo porque la verdad es que, oye, a veces pues no quieres contratar una mentoría completa, ni mucho menos, y tienes unas cuantas dudas que te pueden ahorrar muchísimo tiempo. Y eso en verdad es como el valor principal de ese tipo de formato. Nos sentamos, hablamos, me cuentas tu proyecto, yo te cuento quizás por dónde tirar, pero siempre basado en lo que tú quieres, o sea, hacia dónde tú vas y te puedo dar algunos tips. Tú sales de aquí, te pones a implementar acción y ¡pum! empiezas a conseguir resultados. ¡Gracias!